Con 11 años de experiencia en Cermat, ha aprendido que la fidelidad a la empresa es la que la ha llevado a tener éxito en su negocio. Gracias a su enfoque siempre se ganan nuestros viajes internacionales y precisamente desde el Mediterráneo nos envía un hermoso mensaje. Tengo 11 años en la compañía, los 11 años viajando, estoy muy feliz y muy contenta porque ya llevo 11 años viajando, estamos aquí, hemos visitado varias partes del Mediterráneo, estamos en Mónaco. Al preguntarle cuál es el secreto de poder gozar de viajes y de un estilo de vida de lujo Cermat, Elia nos dice que lo único que debes hacer es querer. Lo único que hay que hacer es tener ganas de trabajar, estar día con día perseverando, tocando puertas, ofreciendo la oportunidad a otras personas para que ellas tengan un mejor estilo de vida. Al mismo tiempo estás ganando viajes, estás ganando un buen cheque, un bono súper excelente. Algo que nuestra empresaria Elia Tinoco tiene muy claro es que cada día es una oportunidad para dar un paso más a sus metas Cermat y que esas metas no podrían darse sin primero poner a Dios por delante y sin ninguna pena salir a dar a conocer el maravilloso plan de negocio de Cermat International. Mi día empieza primero que nada dándole gracias a Dios por un nuevo día, hacer un sketchup donde tengo que salir primero que nada a dejar a mis hijos al colegio. Después del colegio vamos a visitar a personas, hacer citas con personas, visitarlas, darles el plan de negocio para que ellas empiecen con un nuevo estilo de vida. Hoy día como empresaria destacada estamos seguros que Elia es inspiración para muchos líderes, pero aún así ella nunca olvida las personas que fueron y siguen siendo su inspiración. Mira, ¿qué me inspiran las fragancias? La calidad de nuestras fragancias que tenemos, el fijador tan fuerte que tenemos, eso me inspira mucho a la persona que me invitó a este negocio. Al fundador, el señor Adelfo, el señor Omar Enríquez, la señora Alma López, el señor Antonio López, que han sido un ejemplo para mí para seguir adelante. ¿Qué mejor consejo sino que el dado por una empresaria CERMAT hablando desde un lugar en el mundo que demuestra una de sus metas logradas? Y es que así, desde Mónaco, la isla más exclusiva del mar Mediterráneo, nuestra Elia Tinoco te comparte un consejo muy importante para que tú también y muy pronto decidas darte estos lujos y mucho más. Lo hagan simplemente, se pongan un plan de trabajo, trabajenlo mínimo dos, tres meses, como si fuese un trabajo de unas ocho horas. Póngaselo como una meta, un trabajo, trabajemos con metas, con planes y todo se logra. Todo se logra y yo deseo que todas y cada una de ellas trabajen con metas para lograr todo lo que se proponga. Lo bello de CERMAT nos dice Elia es que a pesar de haber cumplido varias metas, ese soñar es infinito, lo cual significa que cumplir mayor cantidad de sueños también es posible. Y así será cuando ella vea realizado con CERMAT las cosas que tiene en su corazón por lograr para su hija. ¿Qué es lo que yo deseo para mi hija? Yo lo que deseo para mi hija es un mejor estilo de vida, que mi hija vaya a la universidad, que tenga su carrera que ella desea. Es un orgullo ver a una nueva generación CERMAT reflejada en Paola, su hija, quien ha crecido rodeada de la visión e ideales de su madre como empresaria independiente CERMAT. Y así mismo, hoy día vemos a casi ya una señorita muy segura de sí misma y orgullosa de su exitosa madre, quien sin duda, estamos seguros, seguirá sus pasos y mucho más. Bueno, primero le doy gracias a Dios por permitirme tener una mamá como ella. Y también le doy gracias que le da esos esfuerzos de seguir adelante, ya gracias a Dios y a mi mami y hacerme de ido a cuatro viajes con ella y pues entregarle a mi mamá mi diploma de graduación, de colegio y high school. Y me miro viajando, porque no quiero parar de viajar. Yo invito a todas y a cada una de mis líderes y asesoras para que trabajen fuerte, le echen ganas y sean parte de este maravilloso viaje que tenemos con CERMAT. Así es que a trabajar duro, querer es poder, seguir luchando para que sean parte de este maravilloso paseo que tenemos con CERMAT. Soy Paola. Soy Elia y nos ganamos el viaje internacional CERMAT. CERMAT, un lujo a tu alcance. CERMAT.